Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en las oficinas. Miguel Tapia está trabajando, pero bueno, nos da un rato de su tiempo para hablar con nosotros. Primero, muy buenos días y quisiéramos que nos cuentes cómo fue este año 2022, considerando ya en la última semana, digo, se sigue con algunas luchas, pero bueno, cómo fue, sobre todo para el trabajador, el 2022. Bueno, primero aguanté, buenos días, agradecer a ustedes por el espacio. Ha sido un año muy duro, un año, aunque lo quieran ocultar bajo la alfombra, un año de mucha lucha gremial, la inflación del 100%, la plata no alcanza, pero bueno, hemos estado y hasta el momento seguimos peleando en lo que es carnes rojas, hemos cerrado el 107% interanual con un bono de 50.000 pesos para los frigoríficos vacuno. Para los frigoríficos avícola, en el día de hoy, a las 10 de la mañana, tenemos una por Zoom, donde también queremos un bono para los trabajadores avícola, que yo creo que estamos muy cerca de cerrarlo. Pero bueno, esto es una lucha día a día, momento a momento, porque la plata no alcanza, todos lo sabemos, y los gremios mayormente entienden que la plata no la alcanza a los trabajadores. No bajamos los brazos, ha sido un año muy duro y ya preparándonos para el año próximo, que no va a ser muy diferente a este año. Aunque nos quieran engañar, decir que la inflación va a ser menos, la inflación va a estar prácticamente entre 80 y 90% interanual también. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, no tenemos que bajar los brazos y no descuidar a los trabajadores. Esa es una de las pautas fundamentales que durante todos estos años, desde que estoy al frente del sindicato, hemos cuidado, siempre buscando beneficio para el trabajador. Y no solamente en lo salarial, sino en lo social. Hemos hecho convenios con muchos comercios, que eso también ayuda a la economía de los trabajadores. Miguel, siempre uno apunta y siempre te preguntamos por los trabajadores como gremialista. Ahora, ¿qué pasa cuando seguramente hablas con la patronal? Digo, ¿cuál es la mirada de ellos? ¿Qué es lo que te plantean? A ver, la patronal nunca se va a acordar de los trabajadores. Solamente somos socios en las pérdidas, pero en las ganancias nunca nos tuvieron en cuenta. Y eso hay que decirlo. No hay, yo creo que, a ver, estamos los gremios por la empresarial que tenemos. Si no tuviéramos paritaria, el empresario nunca va a sacar de su bolsillo para aumentar el salario. Es una lucha constante y que los trabajadores tienen que entender que la lucha sindical siempre va a estar al lado con sus fallas, sus virtudes, pero es importante recordarlo. Es importante que el trabajador no se olvide nunca del modelo sindical que tenemos. Están aquellos que luchan y aquellos que esconden la cabeza y terminan negociando y no les interesa nada. Pero aquellos gremios que son luchadores, que llevan adelante la lucha obrera, siempre tienen respuesta para darle a los trabajadores. Y esto es lo social, lo salarial, la salud también, la salud de los trabajadores. Hoy el costo de la salud es muy alto. Las obras sociales sindicales hacen un esfuerzo muy grande. Calculá que con 2.500, 3.000 pesos que aporta por mes al trabajador, tenemos que darle a todo el grupo familiar salud. Entonces también tienen que tomar conciencia los trabajadores, cómo hacemos ese poquito de plata que aportan, cómo lo distribuimos para darle salud. Salto no ha parado nunca de darle salud a los trabajadores. Por eso yo a veces digo, no se dejen engañarnos con aquellas obras sociales que aparecen a hacer campaña con lindas promotoras, ofreciendo el montón de cosas, que después por un año le sacan la plata y no le dan salud. Seamos muy cuidadosos, cuidemos la obra social sindical, luchemos juntos en lo sindical, trabajemos. Creo que en la unidad recibe la fuerza que nos llevará al triunfo. Eso es algo que tenemos que entender todos los trabajadores, que tenemos que trabajar unidos. Hablaste de salud, puede ser también que te hayamos visto en la clínica de nuestra ciudad. Bueno, esto también es un beneficio para los trabajadores. Es un beneficio no solamente para los trabajadores de la carne, uno ayuda de su lugar con lo que nosotros creemos que es conveniente. La verdad que ha cambiado, te digo que el 100% ha cambiado la atención en la clínica. Hoy nadie dice nada, pero es bueno que lo reconozcan. El cambio que ha tenido la clínica, gracias a los médicos que le han puesto también todo lo que había que poner. Tomar decisiones de fondo, la verdad ha cambiado muchísimo en el trato, en la atención que tienen hacia los trabajadores, a la comunidad en general. Cómo cambió la clínica en todo sentido. Entonces todos los profesionales que tiene, y eso hay que resaltarlo. La clínica, yo soy un agradecido, primero porque estuve COVID y estuve internado en la clínica. Pero no solamente a mí, sino todos los trabajadores que se atienden en la clínica, realmente siempre dicen agradecido por la atención y el trato, el trato hacia los pacientes. Realmente, y agradecerle a todo el personal, aprovechar este medio para agradecer al personal de la salud todo lo que ha hecho por nuestros trabajadores. Yo creo que nunca tenemos que dejar de agradecer, porque fueron épocas muy difíciles donde no quedaba otra. Todo lo que eran, estaban en la cadena de lo que es alimentación, salud, trabajaron codo a codo, arriesgando su vida. Y lo hicieron, y eso es muy importante. Por eso yo siempre, todos los años, no dejamos de agradecerle a los médicos, a las enfermeras, a la gente de limpieza, a todos por la tarea que han desarrollado, porque es digna de destacar. Miguel, hablaste de un bono que desde el gremio pelean o pelearon para los trabajadores. Desde el gobierno nacional, largaron un bono también para los empleados de empresas privadas. ¿Esto tiene algo que ver con eso? El bono que dice el gobierno, un bono con ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque habla de cantidad de sueldo, depende de la cantidad de sueldo, depende del bono que le toca. Y nosotros, en Carnet Roja, dijimos, no, a ver, para los trabajadores queremos un bono de 50, se consiguió. Y hoy, yo creo que más tardar mañana, tendremos ya cerrado el bono para la parte avícola. El bono de los 24.000 pesos es para aquellos que a veces dicen, bueno, ya está, le tocó, aparte, te digo que es hasta discriminatorio. ¿Por qué? Porque en una empresa vos tenés diferentes salarios. Entonces vos no podés permitir que 20 trabajadores cobren y 50 se queden sin cobrar. Entonces, creo que esto es una lucha sindical, el gobierno no se debería haber metido en esto porque lo único que hace es entorpecer la tarea gremial y no dejar que los gremios luchen y pidan un bono como corresponde. Los 24.000 pesos, a ver, tendrían que separar. Si hubiera sacado un decreto que hubiera sido para todos sin tope, le hubiera servido. Esto entorpece, esto lleva a más pelea y a veces la división entre los mismos trabajadores. Es algo que el gobierno no está para hacer eso. El gobierno tiene que ocuparse de tener a su personal con sueldos dignos. Porque si nosotros agarramos un sueldo del Estado, tanto nacional, provincial o local, son sueldos irrisorios. Entonces, tanto hablamos de derecho, tanto hablamos de lo que le corresponde a un trabajador y el Estado tiene sumado incluso a los trabajadores en esclavitud. ¿Por qué digo esclavitud? Porque lo tenemos corriendo atrás de un camión por una mísera paga, en negro, no tienen seguro. Entonces, el Estado es responsable más grande de tener trabajadores no registrados. Bueno, como gremialista, ¿hay una buena comunicación con el Estado tanto nacional, provincial, por ejemplo? Con el nacional sí, tenemos reuniones, tenemos el tema de carnes rojas, hubo un montón de problemas. Este año se paró la exportación, el problema de China. Bueno, hemos tenido tratos siempre con el Estado nacional y provincial, pero siempre buscando la forma de ayudar al trabajador y que el empresariado argentino también entienda que no es solamente exportar, sino también cuando le va bien que se acuerden de los trabajadores. Miguel, para terminar, ¿qué le dirías a los trabajadores en este fin de año, en esta última semana del año? Bueno, hay muchas cosas, pero lo vamos a resumir. Decirle gracias, gracias por estar siempre apoyando al gremio, por escuchar cada cosa que dice el gremio y cuando tenemos que hacer una medida de fuerza, no tenemos que pelear con nadie, porque le decimos, tenemos que hacer un kit de colaboración y lo hacen. Yo solamente palabra de agradecimiento a todos los trabajadores de la industria avícola y vacuna, decirle gracias por todo lo que han hecho por nosotros, por el apoyo que nos dan día a día y desearles que, la verdad, tengan un fin de año en paz, en familia, como debe ser siempre. Y los mejores augurios para el año próximo también va a ser un año muy duro, va a ser un año electoral, donde se van a demostrar todas las miserias, porque eso es lo que hacen siempre. Pero yo también pido a cada trabajador que no se equivoque, que no se equivoque, que votemos a conciencia y votemos que no perdamos nuestros derechos, porque vienen por nosotros. De un signo político o del otro, acá no hay distinción, porque lo han demostrado en estos últimos cuatro años prácticamente lo que han sido. No hubo política para el trabajador, no hubo política clara para el trabajador, siempre se jugó con eso. Por eso es importante decirle a los trabajadores que el año próximo, más unidos que nunca, para reivindicar los derechos de los trabajadores, y desearles felices fiestas, feliz año nuevo para todos, y a la comunidad de Salto también, desearles lo mejor.